Y ese es el sabor Te quema Vámonos con el tema Un tema de Loco Barrera Y Somorcito Richa Estrada Hasta Ruki Nueva York Y ese es el sabor Bailamos el tema que nos dice El amor ¡Uepa ya! Bailamos el tema que nos dice El amor, el amor, el amor Y ese es el sabor Lionel Piña Vienes la cumbia De San Juanelo Ahí está la chica, amigo Oye, qué sabor, oye, qué sabor Muchas gracias por los saludos También las berrinchitas, ¿sabes? Y va a ser el amor Por el amor, el amor, el amor Oye, el amor Por el amor Más de rola La cumbia Quiero volar Ahí viene el amor, el amor, el amor Y esto es el amor, el amor, el amor Desde Mayorazgo, México El amor, el amor, el amor, el amor Oye, el sabor Un éxito más, sí, señor De Loco Barrera Y el amor, el amor, el amor, el amor Rimo, 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 rimo Y en la ciudad de México Lobato Mesa Y en la ciudad de México Y en la ciudad de México Oye, lo New York Quienes la compañía Renegada Hernández Y escucha Saludos de Tlaxcala Hoy con ella Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye La de pintor de amor Ahorita te la checo, ¿eh? Sigue, 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 oye Esa noche León del Piña Saludos a Ventura Rosalba Sabor Salsa Salsa Con sabor Con sabor Saludamos A la reina del sabor A Vivian Marín Vámonos para Ventura Rosalba A ti A ti Con un saludo de San Martín Lo y pa Chau, 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 chau Moraui Dice que dice Ya nos acompaña Laura Sanz Hola, saludos desde El Eseo de México Buenas, buenas, buenas Soy Cumbia, cumbia, cumbia A la pisa hermosa Juanita Pulido Ya nos acompaña Ya regresó Sonido a la sombra Esa noche nos vamos Saludos para mi tucita La quiero mucho Eso lo dice Sonido a la sombra hoy Estás escuchando A la llama del sabor Sonido y llaman a ti Que llaman a ti Sonido y llaman a ti Ruedo Y esto puede Así estoy enamorada Para mi ola de rinchitas hoy El amor El amor El amor Oye que sabor El amor Sonido a la sombra Que también está enamorado El amor El amor Por sabor Concláseme con el tema De palomitas de maíz Ajá Se va Se va Se va Se va Se va el amor Hay que se ponga truchas Mi secretario Con los temas Chulada de tema Para los enamorados Y no enamorados Hoy en esta linda noche Por supuesto Vamos a tratar de Complacernos con sus temas Hoy en el salido programa Por supuesto Para Emanuel Bernal San Francisco Guaula Toda la gente de Ixtapaluga Hoy Que nos está solicitando Con los temas